Estamos ahorita ya instalados las cámaras de seguridad aquí dentro de la parroquia. De hecho nosotros el proyecto para poder instalar cinco cámaras de ojos de águilas que se llama, que trabajan a los 360 grados. Se hizo en coordinación con Policía Nacional y ECU-911 y socializando con la ciudadanía también. Entonces como podrán ver una cámara está ubicada en el barrio 10 de noviembre justamente a la altura del parque central. También otra está ubicada justo en la bajada del barrio 10 de noviembre que está a la altura del puente sobre el río Motolo para poder monitorear toda la zona comercial y los espacios públicos que están ahí como es el malecón del barrio central. Otra cámara ubicada ahí en el límite de Shell que es en el barrio Lindo Zulay para poder monitorear toda la E30 y también a los compañeros que de alguna manera en ese sector necesitan seguridad. La otra está en el otro límite que es en el barrio de La Moravia que también puede monitorear todo lo que son los sectores y la avenida E30 también para ver si es que algún carro o alguna cosa sale secuestrado o es robado. Entonces con estas cámaras podemos identificar para dónde fue, si para Ambato o si para el Puyo. Entonces eso ha sido el objetivo de poder nosotros ubicar estas cámaras. Una autonomía de grabación de 45 días, también puedo manifestarles que se está haciendo la articulación con seguridad ciudadana para que también podamos trabajar en conjunto y poder nosotros anexarnos al sistema que ellos tienen y tener un control de 24 horas del día para que puedan ser monitoreados. Ellos tienen ya los contactos que se comunican directamente con policías, se comunican con el ECU 911 y ese rato acuden al auxilio viendo qué problema es lo que está pidiendo la ciudadanía. Esta primera etapa era de ser instalado en el año pasado, pero realmente por la pandemia tuvimos que alargar un poco, pero hoy ya lo estamos ejecutando y terminando la primera etapa. Más o menos entre junio y julio vamos a trabajar con el resto de barrios que ya hemos socializado para poder asimismo incrementar más cámaras, más alarmas comunitarias en el sector y poder también capacitarles a la gente y que puedan apoyar en este trabajo que venimos haciendo nosotros. Esta primera etapa tiene una inversión de 60 mil dólares, la segunda etapa tiene la misma cantidad que vamos a invertir, pero en la segunda etapa creo que vamos a poder poner más cámaras porque ya no vamos a tener un centro de monitoreo, ya no vamos a tener que instalar la fibra, ya no vamos a tener que comprar más accesorios que ya están instalados aquí en la primera etapa, entonces creo que ahí vamos a ocupar más cámaras y más alarmas comunitarias. Uno de los postes donde ustedes pueden ubicar las cámaras que están instaladas, existe un totem donde existe también un botón de SOS que se puede conectar directamente con el centro de monitoreo y pedir el auxilio que necesite, ¿por qué? Porque a veces puede ocurrir que nos roben el celular o que no tengamos algún celular o algún medio de comunicación, lo que pueden es acudir a este medio, a este totem, a este poste, presionarse el botón y conectarse directamente con nosotros y ahí mandarán la patrulla, mandarán a la ambulancia, lo que necesiten.